Llevo en el alma Una amargura, una tristeza y un cruel dolor Desde muy lejos vengo llorando Vengo buscando a la que se fue Desde muy lejos vengo llorando Vengo buscando a la que se fue Hace mucho tiempo que vivo sufriendo Hace mucho tiempo que lloro sin verte Por eso quiero matarme sin la esperanza De que ella vuelva, de que ella vuelva a mi lado Por eso quiero matarme sin la esperanza De que ella vuelva a mi lado Amor, amor mío Vuelve por favor, te lo ruego Música Por eso quiero matarme sin la esperanza De que ella vuelva, de que ella vuelva a mi lado Por eso quiero matarme sin la esperanza De que ella vuelva, de que ella vuelva a mi lado Por eso quiero matarme sin la esperanza De que ella vuelva, de que ella vuelva a mi lado Música